podemos ir a Atlixco donde ya estamos con este clima, calorcito, con donde en donde queremos ver algo distinto, comer algo rico, una cecina, y quizá disfrutar de alguno de los balnearios que después de dos años de pandemia se van reactivando. Y me da mucho gusto saludar al director de turismo del ayuntamiento de Atlixco, a Marco Antonio Méndez Morales. Director, ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, hola, buenos días, bien, bien. Qué bueno. Cuéntanos un poquito sobre la actividad turística que va teniendo Atlixco en este fin de semana, fin de semana santo. Bueno, como bien lo mencionas, hace dos años que pues este Atlixco estaba cerrado, ¿No? Recordemos lo de la pandemia. Ahorita ya estamos pues con las las puertas abiertas, recibiendo a todos los turistas, muy contentos, muy felices, y tenemos una gran variedad de atractivos turísticos que pues los turistas y visitantes pueden pues venir a conocer en esta temporada de semana santa. ¿Cuántos parques acuáticos tiene Atlixco? Tenemos ocho parques que los están esperando, que está sintiendo el calorcito muy rico, ¿No? Muy fuerte, imagínense estar aquí en Atlixco con el clima que tenemos, el balneario, el agüita, es algo que no se pueden perder en esta temporada. Claro, por supuesto. Ahora, ¿Cuál cuál fue el impacto económico para estos balnearios, para estos parques acuáticos? Dos años, dos años cerrados, ¿Cómo se han ido reactivando las fuentes de empleo también? ¿Cuántos empleos se perdieron por el COVID diecinueve? Bueno, pues, sinceramente, yo creo que se perdieron, hablando turísticamente, no solamente de balnearios, sino restaurantes, hoteles, centros de recreación, calculamos que aproximadamente tuvieron que haber cerrado el noventa y cinco por ciento de todo esto, de que pues no, nos teníamos todo cerrado, pero gracias a Dios, vamos poco a poco poniendo todas las ganas, y pues ya estamos abiertos, contamos con ocho balnearios para que la gente nos venga a visitar, además que también recordemos que tenemos ahorita lo que es el mosaico floral, es un mosaico que mira aproximadamente setenta metros de largo por cuatro metros de alto, en esta ocasión, el mosaico floral es de forma vertical para que todas las personas lo puedan visitar. Correcto. Está súper bonito, anteriormente recorremos que había un barandal al cual tenían que que subir, y había personas de la tercera edad, teníamos lo que era personas con alguna discapacidad que no lo podían hacer, y en esta ocasión ya todos pueden apreciar este bonito pues mosaico floral, el cual está precioso, se que ven las figuras muy bien, y pues es un atractivo que no se pueden perder aquí en Atlixco. ¿Y qué actividad tienen para hoy Viernes Santo? Bueno, tenemos la representación teatral de la Pasión de Cristo a las siete de la noche en el Parque de la Soledad. También tenemos música en vivo en en frente del mosaico floral, este es música versátil para que el turista venga, se relaje, todo, la tenemos a partir de las seis de la tarde, también recuerden, amigos, acabamos de inaugurar lo que es la galería del Palacio Municipal, está súper bonito, es un espacio cultural donde si cualquier artista puede venir a exponer lo que son sus obras. Ahora, la actividad también económica del corredor gastronómico, pues ha dejado, pues yo creo que muy buenas expectativas, ¿No? Entre los restauranteros, la seguridad, principalmente la seguridad, ¿Cómo se van a coordinar con Izúcar de Matamonos? ¿Cómo están coordinando con el estado para que la gente vaya tranquila a Atlixco? Bueno, nuestra presidenta, la doctora Ariadna Ayala, ya encabezó lo que es un movimiento de precisamente de seguridad para que pues todos los que nos estén visitando se sientan, se vean completamente seguros, estamos en coordinación con los diferentes municipios para darle respuesta a cualquier incidente que se llegue a colocar, tenemos ya protección civil, a policía municipal, a todas estas personas que pues van a hacer nuestra estancia muy segura aquí en Atlixco. Muy bien, bueno, pues que aproveche la gente que se desplace a Atlixco este fin de semana, que disfrute de los viveros, que disfrute el clima, de las actividades de Viernes Santo, los parques acuáticos, muchas cosas que hacer también para despejar la mente y entrar con todo la próxima semana. Muchas gracias, director, por su tiempo. De nada, nada, excelente día. Gracias, hasta luego, es Marco Antonio Méndez Morales, director de turismo del Ayuntamiento de Atlixco.